Bueno, otro tema que es importante y que obviamente tenemos de tener en consideración y es el tema de los invitados. ¿Usted cuántas veces ha sido invitado a un almuerzo familiar, a una cita de negocios? En fin, ¿usted en algún momento ha cumplido el papel de invitado? ¿Qué importante es ser invitado teniendo la invitación de invitado? Porque es que tiene coherencia, ya les voy a decir por qué, y es que muchas veces llegamos a las casas, sobre todo los países que somos cosa berraca, a hacer visita y tenemos el palito para llegar a la hora que no debe de ser. Está el invitado que siempre llega a la hora de las comidas, por lo general a la hora del almuerzo. Usted no se alcanza a imaginar, querido invitado, cómo es de perjudicial o no llegar a una casa a la hora del almuerzo. Porque eso quiere decir que la carne de uno de los miembros de la casa va a ser cedida a usted, que llegó sin avisar. Y por lo general, usted llega con otros invitados detrás. ¡Ojo con esos! ¡Ojo con esos! Porque eso nos saca un poquito de rabia. Y lo más probable es que mientras que usted está haciendo esa visita y lo cogió ahí la hora del almuerzo, seguramente es porque lo cogerá la hora del algo y también la hora de la comida. Téngalo por seguro que la escoba de la casa está parada detrás de alguna de esas puertas. Bien, uno de esos invitados que hay que tener en cuenta para que no lo hagan muy seguido. Pues una cosa muy bacana también es esos invitados que vienen a los programas de televisión. ¿Cómo nos salvan la vida con esos temas que no sabemos cómo tratar? Pues ahí es donde entran los invitados a salvar la patria. Es algo así como un segundo respiro de vida, dice uno con ese invitado, voy a la fija. Pero ¿qué pasa cuando empezamos los programas? Y le damos la bienvenida a Julano de Tal, que es miembro honorable de Tingri Singis, ¿cierto? Y empieza uno la conversación y resulta que el Julano sí sabe muchísimo, pero tan pronto ve la cámara, se tilda. Empieza uno a hacerle preguntas al honorable invitado y él de manera monosílaba responde, sí o no, acentúa con la cabeza diciendo sí o acentúa con la cabeza diciendo no. Ustedes no saben la angustia que se está produciendo en ese momento. Se sufre, se suda, se rezan los dos mil jesuses cuando en ese tiempo de niños nos castigaban con ello. O también está ese famoso invitado que viene a un programa y que no cree que, no cree si no, mejor, que él es el único que va a realizar ese tema. Le hace uno una pregunta y previamente uno le ha dicho, vamos a responder de manera concisa y él vuelve y da vueltas, y da vueltas, y da vueltas, y da vueltas. Y cuando le decimos que se está acabando el tiempo, solamente desarrollamos tres de las 22 preguntas que había para realizarle en la entrevista. Esas son las clases de invitados que tenemos. Ahí los analizamos para que usted, mi señora, que está ahí en la casa sentadita, se analice qué clase de invitado es usted. Pero ¿saben qué nos alegran? Ustedes los invitados que vienen a nuestros programas. Gracias por su conocimiento, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que esa vainita jodida de estar acá parados delante de una cámara, pues no es para todo el mundo. Su conocimiento existe y lo tiene. Y gracias por venir al canal de Laquiteves a compartir su conocimiento con nosotros.